Punto Ciudadano. Punto Ciudadano. ¿La labor de los contribuyentes o la labor de la autoridad al momento de fiscalizar, pues, por supuesto, las declaraciones y otras obligaciones más? Bueno, el sistema de la firma digital es un propósito que se viene persiguiendo por parte del Servicio de Rentas Internas hace muchos años atrás. Realmente se logró plasmar en una transitoria, me parece, de la última ley de este gobierno de la SOP, es decir, el 29 de noviembre del 2021. Y se concedió un año. Ha transcurrido cerca de un año para que todos los contribuyentes pudieran pudirse en orden a efecto de poder cumplir cada una de sus obligaciones tributarias. Este es un sistema que va a facilitar no solamente al Servicio de Rentas Internas, sino además a los propios contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, tanto formales como obligaciones de dar y habrá una satisfacción mutua. Es decir, lejos de impedir este mecanismo que exista una dinamización en cuanto al mecanismo tradicional que ya se venía impulsando, que era el de la facturación física con la alternativa así de que exista la facturación electrónica, ¿esto quizás también podría ayudar a la autoridad a tener un mejor control de la relación tributaria? Yo creo que sí, absolutamente. Va a permitir todo lo que tiene que ver con declaraciones, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones informales, téngalo usted claro, que tiene que ver con el control. Consecuentemente, la administración tributaria cada vez y cuando tiene que ir afinando, tiene que ir puliendo todos estos mecanismos de control. Y si tiene una presentación de alguna declaración de impuesto a la renta o de cualquier otra, cualquier otro cumplimiento de obligaciones que le corresponda al sujeto pasivo, mediante un sistema digital, mediante un sistema que le sea mucho más amigable para manejarlo, le será mucho más útil el control, le será mucho más fácil. Ahora, con respecto al panorama tributario actual y antes de tocar el tema de los servicios digitales, en nuestro anterior bloque de entrevistas estuvo con nosotros el señor Pablo Arosemena, ministro de Economía, quien nos mencionaba que parte del plan de la reactivación económica tiene que ver con una estrategia más fuerte en cuanto a recaudación tributaria. Nos referimos tanto al régimen interno como a la situación de carácter arancelario, donero y todo lo demás. ¿Considera usted o observa usted dentro de este panorama que existía una estrategia más agresiva por parte del servicio de rentas internas para perseguir la deuda tributaria y de esta manera reducir el déficit fiscal? Bueno, se nota que hay muchas intenciones de hacerlo. Se nota que hay mucho propósito por parte de la administración tributaria. De hecho, su titular el día pasado salió a decir que va a endurecer los controles para efectos de la recaudación tributaria. Pero definitivamente yo creo que no estamos en una posición en donde haya espacios muy libres o espacios muy grandes en donde se pueda realmente aplicar cualquier técnica de endurecimiento. Yo creo que la administración tributaria ha llegado a un propósito, a un punto de madurez de su exigencia tributaria que el sujeto pasivo hoy lo cumple con bastante orden y con bastante continuidad. De tal manera que pensar que podría en un momento determinado incrementarse eso sensiblemente y provocar un porcentaje significativo de incremento en la recaudación tributaria, no lo veo muy aceptable. Yo creo que esas mejoras o mejoramientos en los procedimientos de ejecución podrían redundar no más allá en un 5 o 10% del total de recaudación. Pero pensar que esto va a llevarnos a un 30, a un 40, a un 50% de recaudación lo veo muy difícil, muy complicado. ¿Cómo se llega a una debida proporcionalidad que entre el incentivo tributario que va de la mano con el fomento productivo? Se consideraba también en la ley de fomento productivo, se lo considera en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, se lo considera en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. ¿Cómo se llega a un punto medio entre la flexibilidad y el incentivo tributario a también la debida recaudación y, por supuesto, el fortalecimiento de la cultura tributaria? Yo creo que esto tiene una proporción muy madura, tiene una proporción que ya la ciencia tributaria la ha brindado a través de un sinnúmero de mecanismos, que se llama presión tributaria. La presión tributaria responde a una cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, que es el PIB. Nuestro PIB está más o menos en 100, 104, 105 mil millones de dólares. Por tanto, la presión tributaria sobre esa capacidad de producción de bienes y servicios debe de oscilar más o menos en un porcentaje aceptable. Si ese porcentaje aceptable está dentro de los promedios, estamos en un proceso de recaudación bastante aceptable. La media debe medirse a nivel de Latinoamérica y eso no nos dista mucho de cualquiera de los mejores países en recaudación en América Latina. De tal manera que nosotros como país, como Ecuador, como organización que proporciona recursos al Estado, estamos dentro de la media perfectamente y en más de un caso superamos la media. Ahora, con respecto a los servicios digitales, que es un tema de gran interés dentro de este segmento a la comunidad, a partir del día 16 de septiembre del 2020, los servicios digitales importados empezaron a pagar el impuesto al valor agregado en el Ecuador. ¿Qué significó esto para el país, doctor, y para los ecuatorianos que contratan estos servicios? Yo creo que, si usted me permite un minutito, habré que darle contexto a este contenido. Por supuesto. Lo que ocurre es que los gobiernos, los países, el mundo, están avanzando de manera tan dinámica, tan fuerte, que las necesidades públicas primarias o secundarias se están haciendo cada vez más intensas, más fuertes, requieren más recursos. Y, obviamente, eso exige que el gobierno cobre más. Ya a estas alturas no sabemos sobre qué más cobrar, porque antes se cobraban sobre las transacciones ordinarias comunes y corrientes. Que había una compra-venta, que había una operación de compañías. Está bien, se cobraba sobre esos hechos tributarios. Poco a poco hemos ido avanzando, hemos ido avanzando hacia los bienes incorporales. Y, finalmente, hoy estamos en una esfera que es totalmente nueva para el derecho tributario, que son los bienes digitales. Pero, definitivamente, esto de los bienes digitales tiene su origen en unos programas que organizó la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, que es un convenio internacional que está promovido por los G7. Pero, en definitiva, yo creo que es un nuevo nicho para que se pueda cobrar tributos y que permita que los estados tengan mayores recursos frente al aumento insaciable, incontenible, de las necesidades públicas y primarias que hoy existen en la colectividad. Ahora, ¿debe existir quizás un correcto catastro o registro de los proveedores de servicios digitales que muchas veces tienen su sede en el extranjero con notables excepciones de algunos que se han constituido en el Ecuador y que operan bajo el régimen de la ley de compañías? ¿Debería existir alguna especie de catastro para garantizar que sean observadas estas relaciones, estos hechos generadores, que es la prestación de ese servicio de parte de esos proveedores aquí en el Ecuador? Si usted me permite, una pequeña mención del tema. Lo que está persiguiendo el mundo, no Ecuador, el mundo, a través de la OCDE y a través de un programa que se emitió hace algunos años atrás, ya estamos por lo menos en un par de décadas en el tema, un programa que se llama BEPS, que en definitiva tiene que ver con erosión de las bases grabables por la distribución de utilidades. Esa BEPS, de alguna u otra manera, dio 15 directrices. Una de esas directrices, la primera directriz, definitivamente tiene que ver con el control de las transacciones de orden digital a través de las transnacionales. Pero el resto de las directrices están vinculadas con otras operaciones transnacionales. Lo que el mundo está detrás es de este nicho causado por las empresas transnacionales. ¿Verdad? Y la directriz número uno tiene que ver con el tema de las empresas digitales. Las empresas digitales son capaces de producir dos tipos de rentas. Lo que se llama la renta directa, que todavía no logramos capturarla nosotros y que está posicionada en lo que se denomina a nivel de OCDE como pilar uno. Y las rentas indirectas, que están de alguna manera posicionadas en lo que se llama el pilar dos. Nosotros como país hemos actuado solamente sobre el pilar dos, es decir, sobre las rentas indirectas. En las rentas indirectas, permítame mencionarle para aspectos de que tengamos criterios, resulta que quienes pagamos somos los mismos de siempre, los que tenemos el servicio, los ecuatorianos. Y realmente ese no es el propósito principal de perseguir este tipo de rentas. Porque la transnacional ha ganado un ingreso, tiene un valor, y ese es el valor que debe capturar de alguna u otra manera las empresas de recaudación y tomar parte de esa riqueza para efectos de nuestras arcas fiscales. Eso todavía no lo conseguimos. A nivel de OCDE, a nivel del mundo, todavía no hay una precisión sobre el tema. Y sobre eso es lo que usted ha escuchado que se está tratando de cobrar el impuesto mínimo del 15% a las transnacionales. Pero todavía no lo conseguimos. Nosotros como Ecuador no somos suscriptores de OCDE y consecuentemente no estamos en esa misma línea. Por tanto, estamos solamente en la segunda línea de los impuestos indirectos y en ese orden de cosas tenemos un nicho menor que las transnacionales al momento de la producción de riqueza. Por tanto, nosotros hemos diseñado algunos mecanismos para efectos de capturar ese impuesto. Y claro, uno de esos mecanismos que usted está mencionando es el diseñar un registro de quiénes son los operadores de los servicios o bienes digitales que se ofertan en el mercado. Doctor Armando Serrano, experto tributario y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, muchas gracias por haber estado con nosotros en este segmento de la comunidad. A usted, muchas gracias.